Hola a todos y hoy estamos aquí en otro vídeo más de la serie de monster leyenda 2024 capítulo número 40 y tranquilos la serie no ha terminado simplemente está un par de días bastante ocupado tenemos aquí 400 tickets mira gratis vale pues bastante bien esto que es coliseo orbital a mirada por participar no me acuerdo ni siquiera participé yo en tantas cosas ni me acuerdo chaval pero bueno si me dan comida gratis cada semana pues bienvenido es sino maravilloso termina en 20 días 12 horas sigo que era la primera semana bueno en fin el capítulo de hoy lo más probable que sea bastante largo no voy a decir lo típico de va a ser cortito aunque irónicamente si va a ser uno de mis episodios cortitos porque pues no he podido grabar los dos últimos días de hecho no podía ni entrar al juego porque he estado súper ocupado además no sé si tenía fiebre porque yo ni me pongo termómetro pero me encontrado regular estos días yo no sé qué pasa en diciembre y en enero pero a cada rato me duele la cabeza maldita sea el frío y pues nada ya estoy creo mejor y también estoy más libre así que no seguimos con el episodio diario si no me pasa nada en los próximos días así que bueno vamos a ver porque digo no he entrado ni nada a recoger oro ni a nada o sea que tengo que tener por aquí todo acumulado no me acuerdo cuál era el último evento que estaba activo me parece que era el laberinto puede ser hostia de hecho seguramente ni gaste las fichas vete tú a saber pero bueno el laberinto terminado no me acuerdo ni cuántas fichas me llevo mirarlo pero posiblemente me deja un montón de fichas sin conseguir con este calendario aquí arriba y bueno conseguí cuatro no está malo que creo que la última vez en el laberinto conseguí cinco entonces sí que he perdido pues esos dos últimos días obviamente pues no podía entrar ahora mismo el evento que está activo es el maratón flor mortal donde podemos conseguir al nuevo monstruo doctor bloom de la era también multiversal monstruo de apoyo de magia y natura con potenciador de daño y reducción de daño este monstruo que bueno tiene toda la pinta de ser referencia a doctor boom de marvel o sea es muy parecido el nombre pues parece una broma doctor boom y visualmente salió de marvel he visto a poco pero marvel snap que es un juego de carta de móvil jugué en su momento y me acuerdo que doctor doom era eso no un bicho con capa verde y una máscara así que bueno parecido luego pues nada como ya sabéis me metía un equipo me metía es el ya el more richard team la última vez que estuve cambiando de equipo porque bueno vi que el anterior el primero que me había unido estaba ya bastante muerto en este pues a ver si ayudamos un poquito capaz conseguimos el monstruo no haber empezado hoy la carrera recompensas individuales no compañero hostia increíble la contribución solamente hay un señor que ha hecho cosas lo que estamos en el primer nodo de momento seis miembros eclosionan a un monstruo vale con eso puedo ayudar de hecho vamos a eclosionar a barumamu que no me lo puedo creer ha vuelto a salir con un espacio de runa pero me pasa aquí cada vez que me pillo un mítico guapardo y que me quiero utilizar en batalla me sale con un espacio de runa esto es increíble pero bueno vamos a darle sin más está muy guay la etapa bebé por desgracia habrá que subir la de nivel y utilizarla en la adulta y me voy a bajar madre mía que me quedo sordo para variar me voy a bajar el volumen del juego ese ataque especial que parece que le están cantando una enana al bebé y podemos ver qué tal este monstruo a ver me hicisteis spoiler de que era bastante malo no lo sé la verdad pero vamos a verlo ahora la subo del tirón a ver tengo tres millones de comida la podemos subir al máximo que de momento es el 80 tenemos por aquí la animación de su vida de nivel nivel 4 ya tenemos la etapa adulta y pues si no vamos a subirlo del tirón a nivel 80 al fin al cabo a mí el monstruo que sea un monstruo malísimo mira si yo la subo y este monstruo no vale para nada pues bienvenido sea al canal un segundo meme que no es el son porque igual son poquillas a muy viejo y no es que no sirve que ya no vale ni para decir que es malo porque no llega ni atacar es un adorno de navidad totalmente así que vamos a ver si barumamu por lo menos hace el apaño ya no te digo que ya no te digo que haga cosas buenas pero por lo menos que ataque y haga cositas yo que sé pero me veo que tiene transformar en bebé yo creo que mala mala tampoco va a ser pero bueno por ahí se completa un par de misiones también tenemos elige el sendero que habrá que seguir haciendo por las típicas acciones si se puede que no sé si podré que no creo pero cada cuatro horas luego por ahí tenemos un legendario efectivamente tenemos por aquí un legendario chill bill que eso me recuerda que debe construir otro hábitat legendario si no no voy a poder eclosionar mejorar cuesta 10 millones de oro así que lo que voy a hacer es construir otro y en breve vamos a tener que sacar una isla nueva no porque mira por aquí justo tengo espacio perfecto esto tarda un día 19 horas bueno calculado más o menos con el chill bill vamos a abrir el cofre gratis de año nuevo y el cofre gratis de madera me ha dado células de el bope esponja s 8 y por aquí cofres de nivel 3 al 10 será esto para un poco de todo según una runa de nivel 3 bronce y plata de reliquias luego vamos a crucerar por aquí ravidex que no tengo espacio pero vamos a extraer el que tengo en el laboratorio pongo el siguiente este mismo bueno no sé si es el último que tengo pero vamos a mejorar reinex si mejora reinex porque tengo muchísimos por ir un poco de manera igualada y de hecho voy a colisionar un ravidex mejor no quiero venderlo y quizás ya ha llegado el momento de que deje de cruzar ravidex y reinex o sea esto porque lo estaba yo haciendo ni me acuerdo creo que era por el libro de zumorfos que estábamos sacando copias de para pillar el rango 2 entonces voy a revisar qué más monstruos hacen falta porque yo creo que de eso ya había suficientes copias ya tenemos reinex y ravidex quizás lo más largo luego sea tarzapen o pandaken voy a poner un tarzapen ping ping y pues nada a subirlo habrá que colisionar varios igual hay que quitarse este de aquí si no no voy a poder luego lo miro pero bueno si no no voy a poder continuar luego de la carrera de equipo pues iré intentando estar atento todos los miembros contribuyen todo lo que puede subiendo el rango de 15 monstruos raros a ver esto lo puedo hacer con los tarzapen mismamente lo que pasa que 15 veces como que no me preocupa un poco que este equipo no haga ni una misión pero no sé o sea hay un suscriptor y mismo cuando subes el siguiente vídeo de mossel legend de tiro un suscriptor aquí hablando es que claro me unillo al equipo y vete tú a saber si la gente me siguió o supongo que quién es este rodolfo no cumple mira cumple se ha unido recientemente a ver si os habéis unido por mí por favor hacer misiones de la carrera de equipo no seáis en vacancios porque estaría guay llevarse un premio aparte que lo lleváis vosotros o sea si la cuenta la estáis usando de manera yo que sé por seguirme en la serie ya estaba pues entiendo que no os importa pero bueno si es una cuenta que vais a utilizar para siempre darle caña yo intentaré ayudar lo máximo posible y a ver si nos llevamos un monstruo aunque sea rango 0 que cuántas vueltas hay que dar perdito que pequeña la isla recompensas tendríamos que llegar a la vuelta 20 no 15 10 a la vuelta 10 está complicado no os voy a mentir está complicado vuelta 4 un barón traidor pues un poco un mojón pincha en un palo la zarbi le está bien pero es legendario o sea que posiblemente ni ataque en un combate contra míticos bueno que se le va a hacer pues vamos a ver que más cositas hay por aquí y entraremos a los duelos probablemente quiero volver igualmente a barumamu ah quien ganó el monstruo del año al final ha ganado yubiforge ha ganado eh vale vale bastante bien fan número 1 monstruo del año 2023 ha ganado uviforge que a mí me mola bastante no me acuerdo si voté por ella o no la verdad creo que sí no no me acuerdo pero yo creo que sí que voté por uvforge luego el segundo ha sido skidcall luego tenemos albinasa, siri the spirit, siri lance float estos son todos los votos que ha tenido pues este concursillo está guay la verdad está guay el concurso este del monstruo del año supongo que cada año pues harán uno de estos y pues el monstruo de este año que acaba de pasar el 2023 pues ha sido uvforge luego que más tenemos por aquí packs esto no me interesa un día 14 horas pack de inicio de carrera está guapo un cofre que cuesta 1300 gemas que me da 500 garantizado o sea y porque no lo ponen a 800 gemas directamente y me ahorraba ostia 80 runas de nivel 3 que pereza abrir esto ¿no? ostia pero esto que tiene aquí 250 estos son como ingredientes ¿no? es curioso el cofre claro no sé si es renta la verdad reliquia de bronce o sea no te puede tocar de plata a oro y tal es puro ingrediente dos primigenius y células de primigenius para subirlo de rango si literalmente hombre a ver quizás más barato lo que pasa que a ver hasta que punto merece la pena pagar tanto por esto y lo que no entiendo te juro que no entiendo lo de que el cofre cueste 1300 gemas y traiga 500 dentro o sea me parece absurdo pero no sabría deciros si renta o no la verdad no sé habría que analizarlo bien es que al final las gemas en una carrera las terminas pagando en misiones tipo de saltar nodos épicos y demás y aquí eso no te ayuda en nada si te ayudara con un nodo épico pues todavía esto ya lo habíamos visto que es el coliseo luego tenemos ¿qué más tenemos? esa es la noticia del reto de la historia vueltas de grand prix ah vale hay que hacer esto mira si tenemos fichitas por aquí bueno a ver estaría bueno también pillar una ficha ya me sirve a mi bueno sin más a ver a donde llega el equipo vamos con lo siguiente ¿no? que sería la cueva del tesoro tenemos huevardo del mundo ahí en el piso 30 y pues bueno hoy la mazmorra hoy es viernes la mazmorra es de Tiersornbringer ancestro de momento no tengo como para llegar muy lejos así que vamos a hacer lo típico de rascar un poquito que no creo no veo ni gemas eh aquí o sea que bueno a ver 5 de Northberry ya es bastante me las puedo a ver llegamos al 5 ah pues mira vamos a llegar a ver que es lo que hay en el 5 gemas no hay si que hay en el 6 y en el 7 pero veo ya troleada a intentar pillarme eso venga hombre piso de bonus que me estás contando no avanzamos me la juego y pillo el 6 eh porque lo que tengo de momento en la bolsa la verdad que ni renta no venga no me pillo la gema se acabó así que vamos avanzando ahora me hago 30 pisos sin trampa no aquí llegué F no más es que pocho ¿no? las primeras salas tenía mala suerte aquí abandonamos obviamente pero he tenido un poco de mala suerte eh luego me marca por aquí que tengo tickets pero claro tengo tickets de la permanente pero no, no quiero no quiero tirarla eso hombre me voy a esperar a hacer un vídeo específicamente cuando tenga más tickets vale pues en cuanto a eventos y tal si no hay nada oculto en las noticias no debería de haber nada más en teoría por aquí vocación de pandal esto, esto que esto también te digo no es el mismo laberinto tío de verdad había que poner dos noticias una de Gregorcio y otra de de Hemer es como hace una noticia ahí y que están los dos ahí ¿no? que más hay por aquí maratón que ya lo hemos visto ranuras experiencia prepárate para el reto historia pa 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 vale pues no no hay nada más no hay nada más importante vale pues vamos con lo siguiente que tenemos que hacer que son pues bueno esta semana como ya comenté íbamos a darle a los duelos en vivo aunque bueno antes podemos darle a la mazmorra ¿no? así por ejemplo también va a dar mazmorra ahora que lo pienso vale gemas intermedios monstruo intermedio monstruo difícil vale vamos con monstruo difícil más que nada porque es la única mazmorra que me podría resultar un reto vamos a cambiarse un cookie por varumamu no sé ah bueno de hecho los ataques de varumamu ni lo he visto estoy hoy y quiero parar de saltar un tema a otro vale a ver ataques de varumamu elimina evasión provoca bastante daño de agua y aplica convertir al bebé convertir en bebé perdón a la cama aplica goteo de energía y ceguera bueno a ver un ataque muy a los rafces luego tenemos no molestes aplica ahogamiento y ceguera total a un enemigo aplica ceguera a todos este no está mal no está mal pero es pochete y luego tenemos ahogamiento a todos qué malo el monstruo ¿no? o sea así está pochete tiene una cosa buena o sea lo único que me llama la atención de este monstruo pero y ese tiene 0-0 de energía y cooldown pero es malísimo ¿no? ploteo de energía ceguera está pocho sí eh y este que está bien dos torturas que son hervir y ahogamiento pero es individual ala tío si fuera al menos grupal si está pochete el monstruo la verdad para que obviamente al menos en una batalla de nivel alto no lo utilizaría jamás o sea en mi cuenta ganante yo pillo a varumamu y la meto en el almacén o sea no me vale para nada en esta cuenta pues a ver podría servir igualmente porque tendrá algo más de velocidad que los otros o sea ahora mismo que está por debajo de nivel y no tiene runas obviamente pero se le puede poner runas de velocidad ahora mismo no tengo ningún mítico control este es mi primer mítico control entonces me sirve simplemente por la velocidad que tiene y al fin y al cabo pues puede convertir en bebé puede cegar ya habéis visto que la ceguera al principio para mazmorras y tal pues molesta mucho porque tampoco hay monstruos que se puedan deshacer de ella tan rápido entonces no lo veo mal como digo para mi nivel luego obviamente cuando empiecen a llegar los megatowns cuando empiecen a llegar el vira cupido serpentex uriel varumamu no hace absolutamente nada pero esta habilidad por ejemplo pues bueno es un control curioso va a haber pocos monstruos que sean inmunes no creo que lo utilizase de primer turno porque solamente es individual osea el tema seria pegar el de ceguera total y ceguera igual dependerá obviamente de los enemigos si hay un enemigo que tiene inmunidad a la ceguera pues le meto bebé si tiene inmune el control que ahí bebé no funciona pues le meto la ceguera habría que ir mirando pero luego aparte de eso lo unico que me llama la atención es que tiene que quita la evasión claro no hay monstruos que tengan evasión en estas mazmorras osea no esta el vira igual usted si tuviera el vira como lo mete en área quitarle la evasión solo a un monstruo tampoco me llama mucho la atención y este ataque tiene ahogamiento hubiera estado bien si este monstruo si por ejemplo tuviera convertir en bebé en área el ataque que tiene ahogamiento le sumas hervir y luego el ataque que tiene ceguera total en vez de ser single ceguera total a todos ahí no es que el monstruo esté rotísimo pero estaría bastante usable bastante decente pero si la verdad que ha quedado este un poco pochete pero bueno visualmente mola muchísimo yo la voy a dejar en el equipo en el momento tampoco es que tenga más opción y pues ya ver como la voy a utilizar pero bueno la voy a utilizar muy a los roughfetch literal como yo estaba utilizando a roughfetch al principio del juego osea por ejemplo aquí pues bueno ha fallado la mitad de las cosas jajaja pero la ceguera total al menos pues la ha acertado pero si encima me ha fallado todo osea no se puede hablar bien del monstruo me ha fallado todo para dejarme mal y todo por si acaso hubiera dicho algo bueno vale pues bueno otra victoria por aquí a ver que tenemos en el nodo 5 15.000 de comida un poco pochete también vamos a darle a las últimas batallas si no recuerdo mal nodo 9 o nodo 10 que estaba yo teniendo un poco de problemas para pasármelo veremos si en este caso me tengo problemas porque bueno mejorar el equipo no he mejorado mucho pero eh uy aquí quito muchísimo con el ataque de luz y aquí con un ataque de agua posiblemente también lo que pasa es que transformarlo en bebé está muy guapo que ves el bebé porque ahora no le puedo atacar porque obviamente no se puede atacar a un bebé sería ilegal entonces pues bueno el ataque está bien pero hay que tener cuidado cuando lo utilizas porque si tienes prisa por matarlo yo creo que la clave está en torturar al bebé esto fuera de contexto posiblemente me meten en la cárcel pero hablando en serio si tú torturas al bebé antes de que se transforme cuando se transforme aunque no le puedas pegar va a recibir el daño de las torturas entonces o sea quiero decir como cualquier control obviamente lo noqueas y también pasa lo mismo ¿no? pero como bebé no le puedes pegar pues es lo único que veo así como que tiene más prioridad intenta meterle los efectos que quitan vida antes de transformarlo porque si no ya después si imaginate que incluso tiene regeneración pues el turno pasa y encima segura ¿no? no la puedes ni pegar antes entonces es lo único que veo importante con ese efecto de control a ver aquí no hay más oleadas nodo número 8 con el octopus mister morgan este que era commander morgan o privater morgan era commander ¿no? ah bueno eh esta es la siguiente oleada por primera vez en la historia de la humanidad y mismo se va a acordar que hay segunda oleada vamos con el ataque de luz me he acordado porque literal me ha dado de casualidad por ver que tenía un morgan fuera y aquí no lo había es la única manera eh que hay de darse cuenta de que hay un una segunda oleada porque literal no hay más maneras vamos a convertir a este en bebé aprovecho para recargar yo también quemadura y combustión vale volvemos con los dos últimos combates y ya nos tiramos de lleno en el coso este de duelos en vivo como ya comenté antes que era un poco la idea de la semana y la verdad ostia espérate hoy es viernes igual la he liado igual se viene la liada del año por cierto he quitado as voy a perder el combate porque he quitado son cookies voy a perder el combate porque he quitado son cookies voy a perder el combate porque es lo único que he tocado eh y por qué digo esto pues porque son cookies tenía una runa son cookies era muy inútil eh pero tenía una runa de velocidad grupal que tenía su función y creo que me la va a liar esa cosa eh vamos a meter aquí una tortura más yo creo este se muere el otro no porque no tiene la debilidad pírica todavía me mete veneno se complica la cosa eh bueno vamos si tuvieras algo a ver aquí el ahogamiento no tiene más daño pero me parece que voy a perder el combate literalmente por la runa que que no tengo mmm hostia no se que hacer aquí eh es que el otro tiene inmunidad a las torturas eh debe tener un grupal simplemente por asegurar que se muere porque no lo se noventa y siete mil si si que se moría vale me toca recargar con esta madre mía este como esta ay 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 eh curación inversa me sirve no voy a recargar es que no me sirve para nada no se me voy a morir en el siguiente turno tengo veneno tormenta de arena arenas movidizas como mínimo aguanta así que sumo ya que estoy pues le meto esto antes de morir porque es que en el siguiente ya estoy dead dead total no se Willy mmm que hago le mato ya aquí si no para que intente baitear un golpe el jingle health yo creo porque aquí al menos se va a morir pero me tengo un grupal digo si se aguanta un golpe individual pues no se lo pegan a helion pero nada f no mas porque aquí ya me toca es que tengo que recargar demasiado eh la si tuviera la la runa las reliquias perdón más altas joder perdido comate literal por son cookie tío no lo puedo creer ahora no me va a llegar tengo que esperar tres minutos gracias son cookie pues nada vamos a poner la runa de nivel 3 y en teoría vamos no creo que haya que tocar nada más osea literal era lo único que ha cambiado osea ahora debería atacar yo primero es que estaba calculadísimo este combate pues fuera coña estaba muy calculado a la que he tocado una runa he perdido no se si de manera evitable o no pero aquí ahora con barumamu si que puedo meter el ahogamiento yo creo y se muere el rutur no? ah pues no me podía haber ahorrado ese golpe posiblemente metiéndole una ceguera total pero como soy monger y en vez de calcular las cosas pues le he pegado un golpe pues cosas que pasan pero voy a recargar con todo osea hay que llegar con oooooh que es eso que acaba de pasar que es esa tortura me estas vacilando que pasa hombre que tenia casi full vida y tenia una tortura y esto que hace? congelación y noqueo mira barumamu mas vale que me ganes el siguiente combate la siguiente oleada porque yo me cago en todo lo cagable dios mio me van a quitar energía verdad? ostia no me van a matar con las 200 millones de torturas no puedo hacer nada aquí tengo impacto asi que solamente meto esto no te mueras barumamu aguanta para tirar el especial vale? si que lo tiras si que lo tiras ojo a lo que quita pero no es suficiente elimina aplica noqueo no puedo hacer nada ni con eso eh ay madre mia ay madre mia me ha matado una condena eh y eso que casi se mueren ellos solos si tuviera la reliquia para recuperar energía ay se muere esta estan sin energía esperate que gano uah que el impacto me va a volver a bloquear yo estoy flipando ahora mismo este que tiene? quemadura osea lo unico que me queda es tirar la insolación no? porque cualquier otro ataque como tengo el... bueno o puede ser que el impacto como desaparece no lo se eh el impacto va a desaparecer ya me va a bloquear el turno extra no lo se merece la pena que me la juegue o tiro el grupal de insolación y ya esta es que tampoco tengo mucha energía eh osea que por mucho que peta cosa la unico que va a cambiar es que le podría meter una combustión a este yo creo que no merece la pena jugármela eh me encantaría descubrirlo pero no merece la pena me cargo mejor a este el otro si no se muere con tortura solo tiene que fallar un ataque y uno ha fallado me va a dar algo y ahora si ya ganamos el combate madre mia que combatillo como me la he liado la maldita condena es que la condena es daño de que? de magia? osea analicemos la situación porque no entiendo de verdad y hay que esperar 30 segundos no entiendo que ha pasado osea jingle hells es de fuego metal verdad? metal le hace crítico que? magia? no magia le hace crítico a que? planta no? o era al revés bueno no me sé los elementos ahora lo miro pero puede que sea eso que magia hace crítico a metal y condena creo que quita aleatoriamente de 5 a 25% o de 5 a 30 una cosa así posiblemente ha caído un porcentaje altísimo en el jingle hells y me la mata de una pero me he quedado flipando porque claro yo recargo para ir mejor preparado a la siguiente oleada y en ningún momento me esperaba que la recarga me matara el jingle hells a ver que entre aquí a esto magia hace daño a metal pues eso ha sido eh claro es que desde que cambiaron esto multiplicar por 2 y medio es una burrada eh pero de verdad lo digo es una burrada hmm vale pues si nada vamos al siguiente combate aquí si no recuerdo mal teníamos que tirar las 2 torturas para que se murieran los 2 zongoriaks y ahora teníamos vía libre para pegarle a este que primero no, no le metíamos nada más que la insolación y aquí le podemos meter ahora como extra un ahogamiento al final pues bueno es una tortura más que tengo eh porque con el son cookie literal no tenía nada ahora este lo que pasa es que se limpia yo lo que hacía aquí creo que era aprovechar para meter esto y recargarnos recargo 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 se muere en su turno y ahora debilidad perica y ahora lo matamos a todos si no me quitan la energía antes porque de verdad lo de la energía como toca la morale vale a ver tienen una mega provocación una provocación de esa entonces voy a tirar el grupal y ya está yo creo por aquí que ahora se ha revivido este si ahogamiento para que se muera de nuevo el robotito porque si no va a sobrevivir no me ha dejado sin energía el jingle hells bueno esta gente son muy malos no creo que me maten no creo que me maten esta gente insolvación acumulamos torturas como si no hubiera mañana combustión que no lo tienen por si acaso los noqueamos madre mía como esta Barumamu con el ataque especial eh como esta Barumamu con el ataque especial que no para de lanzarlo a este creo que a veces se curaba entonces con la ción inversa combustión por si la pierde puñetazo por aquí y ya estaría una ahogación por si acaso ahogación nuevo nombre me lo he inventado y ahora si victoria y vamos a ver que monstruo aleatorio me toca porque esto ya sabéis que puede ser legendario o mítico ya con esto hemos terminado las mazmorras del día aunque llevo 25 minutos grabando esto y salinar solo es del libro monstruos de apoyo en mayúscula ya cuando ves eso dices tu chungo eh que solo tenga una palabra en la descripción no me acuerdo ni que hace este monstruo para que obviamente sé que es apoyo solamente como que no se apoyo si lo pone ahí pero bueno no lo sé creo que potenciaba ¿no? no me acuerdo bien pero creo que potenciaba bueno pues vamos a terminar el capítulo no me lo puedo creer no están los duelos ¿verdad? eran los fines de semana que lo quitaban me he perdido los duelos no me lo puedo creer dios mío me he perdido los duelos pero por qué los quitan o sea por qué dejan además los clásicos y no y no y quitan los otros no entiendo es que este no lo puedo jugar porque no tengo equipo o sea no tengo ningún monstruo multiversal para jugar este duelo de aquí que es el que ahora tiene el reto nada pues nos olvidamos de la runa hostia que cagada bueno pues lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a jugar igualmente duelo pero voy a jugar clásicos para acumular más monedas doradas al fin y al cabo tengo monedas de plata pero bueno ya f no más aquí lo que pasa que ni me acuerdo creo que voy a elegir el jingle health este que tenía nada sangrado veneno no es malo tampoco y puede aplicar si bueno vamos a pillar a rujo por si me sale robur pero no creo varumamu hemos visto ya que no sirve teti si puede servir y hombre mi amigo teton nos carrilea porque la verdad que por el resto que me han tocado me puedo ir a fregar vale vamos a cambiar la runa como no están los duelos grand que yo es los que quería jugar pero bueno es lo que hay me he empanado he estado dos días sin grabar y esos dos días me tenía que haber dado cuenta que los duelos iban a acabar entonces de momento bastante fail lo de centrarme en duelos durante una semana entonces vamos a ver que podemos hacer aquí a ver este ataque es mejor que rabia me da que tengan los ataques mal puestos estos monstruos aplica control aleatorio a todos activa recuperaciones de todos esta activa recuperaciones de todos pero no habilita rasgo vale es mejor luego tenemos perlas infinita es este pero mejor perlas mágicas perlas infinita y me queda arroyo abisal torrenta abisal efectivamente vale pues ya estarían los ataques bien puestos vamos con la primera batalla estos al menos son rapiditos estos duelos vamos con tres batallas rapiditas ganamos pip pam fuera vale que hacemos de primer turno porque tienen un artefacto yo creo que habría que meter cooldowns que era este ataque inabilita anticipación y activa recuperación de todos no tienen anticipación así que la hostia se la lleva el perro vale en teoría tiene que recargar ahora Gustavo B Gustavo B Gustavo B tiene que recargar con todos los monstruos ahí está con Tetis me interesa algo que son torturas eh porque no tengo daño en este equipo voy a full bueno se ha ido es muy típico eh aquí la gente que se vaya los duelos en vivo es normal eh porque te da pereza ya si ves que te han controlado me sabe mal eh pero es que son cosas del juego que le voy a hacer una vez que te empiezan a controlar y más cuando va venga y lleva el mismo equipo que yo copión eres un copión me has copiado el equipo tetón full velocidad y quién gana pues el que tiene la teta más rápida joder me gana el tetas porque ataca antes Kevin García y listo pues perdí porque esto es lo que estaba diciendo que da rabia me podría salir del combate pero que pierda tiempo hombre por si acaso rebundo pero es lo que da rabia ataca primero y que haces nada y me pone un emote vete a cagar hombre Kevin pues no es un emote eso es de mal a la gente tóxico cabrón bueno me voy a salir hacemos rage quit vamos contigo como ahora me toca otra vez contra Kevin me voy a cabrear eh por favor no a más tetones porque a más me podía haber ganado yo perfectamente era 50 por ciento el que atacaba antes ganaba y he tenido la mala suerte de perder ahora atacó yo primero y se ha ido joder que interesantes están los duelos jajajajajaja hay duos mio venga pues queda una batalla perdida o ganada vamos a ver Ahora me toca perder Porque esto vamos Una ganada, una pérdida Una ganada, una pérdida Vamos a ver Buscando oponente Que no sea Kevin Ya Kevin me ha ganado Vamos con otro Y no encuentra ni oponente Como está el matchmaking Vale, ya encontró la partida Ha tardado un webazo en encontrar Y me da la sensación de que es un bot No me he fijado en nombre De hecho estaba mirando otra cosa Bueno, activamos cooldowns, ¿no? Hay muy inmune en el control Así que sin más Anticipación no hay Pues venga, la hostia se la lleva la seta Activamos cooldowns Ah, no, es Alexis Zambrano Sí, como he visto que no tenía avatar Por un momento me he preocupado A ver Voy a quitar la energía por si acaso Aquí hay que meter sí o sí ¿Cuál era el ataque que... Este? Aplica toxina, no Este es individual Este de aquí Vale, este mete veneno y sangrado Lo malo es que tengo La verdad bastante mal el tema de Bueno, se ha ido Para que vaya a explicarme Estaba diciendo que tengo muy pocas torturas Da igual Es que a la que empiezas a controlar La gente es normal Se desespera y se sale Yo también lo haría y lo he hecho Gracias Kevin, un saludo Y nada, pues dos tickets dorados que ganamos por aquí Y podría echar otro combate Pero la verdad es que me estoy cagando Pero bueno, apretemos el culo Y vamos a darle a un combate más Porque os debo dos capítulos Así que... Venga, vamos a darle No creo que tarde mucho, ¿no? Azahin The Spark Bolt Scutone Vamos con Azahin que tiene taunt Y puede servir Por aquí Aquí Tron me gusta porque tiene artefacto Y vaya, mi aldón de equipo Voy a perder Me ha tocado Lo peor del mundo No tengo como... Es que... ¿Qué hago con esto, tío? Ostras, estoy jodidísimo Pero jodidísimo No tengo absolutamente nada Lo único que se me ocurre Porque aquí tienes Arnivore Sangrado, insolación, debilidad ante el metal Es bueno ese ataque Maldición, condena, debilidad mágica Ojo, este ataque está chetísimo Me quedo... No, me lo quedo, me lo quedo Vale, tengo una idea Puede que sí que podamos ganar Lo que pasa es que si me activan cooldowns pierdo Vamos a hacer lo siguiente Lo que voy a hacer es ir En vez de full velocidad Con un solo monstruo Pues no voy a hacer eso Porque no tengo control Pero lo que voy a hacer es ir full grupales Para que todos ataquen lo más cercano posible Lo que quiero es que Aquitron ataque segundo Si el enemigo me ataca a Aquitron Me controla todo menos a Aquitron Pues Aquitron quita efectos negativos Si no me equivoco Las velocidades van a estar muy cerquita Y bueno, pues vamos a ver qué pasa Los ataques en teoría deben de estar ya bien puestos Porque no hay ningún ancestro Son solo los ancestros Que los tienen mal Porque tienen ataques de categoría 4 Y bueno, pues vamos a ver Porque antes he encontrado lentito Puede ser que No sé si esto tiene un sistema de elo Como en el League of Legends Tipo que si gana muchas seguidas de sube Me tengo que controlar un robur Me ha parecido así Un robur Vale Esto es lo que os decía El enemigo va a atacar primero Pero es normal Yo tengo ¿Veis? La velocidad muy cercana Y ataca primero el soporte Esto es una estrategia que yo diría Que si elimina efectos de control Y tortura Aquí lo que hago es eliminar esto Vale Y ahora ataco normal Por desgracia Ataca el robur Justo después Se me ha colado aquí un robur Porque es un maldito ancestro Porque Y me ha jodido la estrategia por eso Pero bueno Robur la verdad Que si no acumula escudo Es bastante inútil Ahora bien Lo que yo haría aquí Es aplicar maldición Condena Y debilidad la magia a todos Porque esto Parece que no Pero va a quitar una burrada Ah y este también lo tiene Pasa que no me conviene No me conviene volver a tirarlo Se ha reído el otro No sé ni por qué Ríete, ríete Cuando veas lo que quita esto Vale Le voy a meter una posesión A Jingle Hells Como si torture a su propio equipo Va a flipar Mira 254.000 Y es aleatorio Y ahora si tortura Y ahí Y se va de la batalla Chópate esa Master Uy que me muero Vale Vamos con el siguiente combate Como gane un torneo de estos Con este equipo de mierda Es que no llevo nada No llevo ni control Es que no me han salido O sea La tercera tirada Me tendría que haber dado un control Para ser un poquito más justos Pero bueno O sea En si la estrategia que llevo No es mala Incluso si no me toca Contrar un Ancestro Bueno aquí va Tetón Ya lo acabo de ver ahí de reojo Pero Tetón da igual Porque ataca primero Lo que pasa que Me activará cooldowns y pierdo Efectivamente Vale Es lo único Que me puede ganar yo creo Un Tetón activando cooldowns Por desgracia Manuel Te mando un saludo Pero me acabas de hacer el lío No tengo Bueno a ver Se tiene que comer todos los golpes A Zayin De repente Si se la No voy a salir de combate Porque como tengo Taunt Y tengo Artefacto A la que cometa un error Se la lío Literal A la que cometa un error Se la lío No tiene daño parece Porque va a full velocidad Obviamente Lo de ir full velocidad Pues está muy bien Pero no te escojas No te escojas un circulo suble Porque es muy malo Vale Y se da doble vida La seta Y ahora Supongo que controlar A contento Si controla Yo creo que lo hace mal Ha controlado Lo ha hecho mal Yo creo Tenía que haberse lo guardado Para luego en tu caso Porque yo igual Creo que no tenía ataques De un turno de cooldown Vale Pierde las cargas Desde el despertar Creo que lo puedo ganar Le noto con pocas torturas A ver desde que Aguita No tiene artefacto Entonces me lo tiene que matar A contento Y no le puede pegar Hasta que se muera Zayin Vale Y se recarga Tengo la sensación De que sí No me quiero hacer ilusiones Pero creo que sí Que la voy a ganar Lo que pasa Que ahora Es cuando a lo mejor Bueno Que depende del cooldown De Akitron Cada cuanto puedo eliminar Control Vale Ahora tengo Eliminar control Y torturas Y tengo Eliminar efectos negativos Aplicar Vale Le voy a dar esto Por eliminar lo que tiene Vale Y ahora que tengo Hostelas No Pero los ataques de este Son unos mierdo Esto sí que me la lía Soy imbécil Vale Eso no lo tiene que haber hecho Escudo de vida No Hay que meter torturas 100% Hay que meter torturas Han fallado la mitad Pero bueno Él no tiene eliminación De efectos O sea 100% seguro Creo que Bueno 100% no 95% seguro Que él no tiene eliminación De Ay La maldición En un extra turner Es la maldición de Voltaik Te la va a liar Y si me quitan Más energía Es que la condena De maldición Está muy bien Como le consiga colar La debilidad Ante la mejia Ya estaría Uy Me ha quitado Vale Vale Ahora es el momento De Vale Puedo también eliminar Efectos positivos Pero no Hay que quitar Control y torturas Que no se mueran Los compañeros Ahora metemos este ataque Ahí está Ha fallado alguna Que otra cosita Pero bueno No pasa nada Yo creo que me voy a meter Un escudo Para que no No me la líen Vale Al final Este se va a tener que comer Los golpes Y con esto voy a aguantar Un rato Yo tengo que jugar Torturar y aguantar Me ha vuelto a activar Cuplaus Pero no pasa nada Porque me ha quitado Muy poca vida Y ahora él tiene Un montón de torturas O sea creo que lo tengo controlado Ahora al siguiente Que le pueda meter Un golpe a este Se muere Se murió Perfecto Ya no tiene atacante 382.000 Le quitamos al señor De las setas Y se muere en el siguiente Y este está sin energía Le voy a ganar No me lo puedo creer A un maldito tetón Que ataca primero Que gustazo hombre Ya está Ya está Ganado el combate O sea 133k Se vuelve a quedar Sin energía Tengo que seguir recargando Pero bueno Se le muere la seta Como habíamos dicho Y ahora ya Creo que sí que puedo atacar yo Por el siguiente No creo que un tetón me gane Un tetón contra 3 O sea Si me gana aquí este tetón Apaga y vámonos Vale Vale ahora aquí lo que pasa Que elimino control Hostia igual le he liado Porque atacate ton Me ha vuelto a activar Cooldowns La madre que lo parió Tenía que haber metido No sé si tenía la habilidad De nanovirus Vale toca que recargue Ay que quiero atacar Tío por favor Ya vale Va a volver a controlar Y estoy a punto de morirme Hostia canta victoria Muy pronto No me lo puedo creer Mega posesión Hostias No 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 hagas eso No pegas al de tu equipo Como me mata el laggy tron Estoy perdido Si no me lo mata Todavía puedo hacer algo Vale Elimina efectos negativos Y otorga Elimina efectos de control Vale esto elimina negativos Y es mejor Así que vamos a hacer esto No tengo lo de reparar los cooldowns Vale y ataco yo Sangrado e insolación Puede que sea mejor No mejor que esto Aunque esto quita energía O sea la putada es que falle Es que tiene el bulwark Vale no ha fallado Yo creo que ya si Tengo que ganar eh No tiene energía Vale recarga Le voy a meter el nanovirus Vale Y ahora le metemos Sangrado e insolación Y debilidad ante el metal Ya está se tiene que morir Tiene de todo ese señor Madre mía Lo que ha costado Perfectísimo Tenemos ya toda la victoria O queda una Uy que sufrimiento Queda una Vale Bueno bueno Está interesante Me ha molado Pensé yo que esto Va a ser un duelo Mierdón En plan lo que es El duelo entero El torneo Porque el equipo No me convencía mucho Pero me he dado cuenta Una vez que O sea A la que he visto Lo que tenía El Jarnivore He dicho Pero tengo que Viendo como está el meta Con esto de los elementos Hostia Acabo de crashear el juego No lo sé Vale ya está Es que he pulsado la interrogación Pensando que iba a salir Lo típico de los elementos Y en esta versión Te lleva a la página web Y casi me crashea Vale ¡Ay no! Kevin García No hombre Kevin García Este señor ha visto Que estoy jugando Tiene que ser un suscriptor Ha visto que estoy jugando duelos Y ha venido a buscarme el cabrón Vale Elimina efectos positivos Piensa No podemos volver a perder Contra Kevin García No le ha hecho nada Tiene solamente un nanovirus Se lo voy a meter a este Que se da escudos Vale El artefacto no puede recibir escudos Entonces yo creo que lo mejor Es al Gútul No Gútul No Este se llamaba Sí Gútul Se llamaba este Yo creo que el mejor Que puede recibir un De esto es Este señor Vale Me va a costar Esto me va a costar muchísimo De matar al perro Vale Mete Uff Esas torturas como duelen Vale, vale, vale Yo creo que vamos con condena Yo creo que mejor Condena maldición Aunque con la insolación Podría llegar a fallar Sí Vamos mejor con sangra de insolación Por el tema de que Con esto podría llegar a fallar Y si a Zayin Ahora mete condena Y lo otro Yo ya le he ganado A los dos de abajo Luego el perro va a quitar Torturas Entonces me conviene Realmente Que falle el ataque Por favor falla No le metas más torturas A los Zayin Kevin Confío en ti La ha metido más No Y me lo mata de una Tío Me lo mata de una Le voy a eliminar Las torturas ahora A las Arnivores El tema es que No Y elimina ahora a él Bueno a ver Es que tiene un equipo Muy parecido al mío Pero este señor Tío está de broma Pues como puede ser Que todo el rato Me copie el equipo Y me gane con él Restaura Otro que a 50 No Esto no puedo hacerlo O sea 100% Tengo que Tengo que quitar la tortura Ahora puede que ahora Wutur le meta más Pero es que es lo que hay No puedo hacer nada más El ataque de magia A lo mejor lo mataba de una No lo sé No hombre tío Pero que es este daño Y me pone otro emote Tío Vete a cagarte Te voy a meter En la equista negra Chaval Este señor Ha venido a chupar cámara Pero como un cabrón Te lo juro que Es imposible Pero lo que me hace más gracia Porque que me encuentre En los duelos Puede ser O sea Tú te pones A jugar duelos A una hora random Te encuentras ahí MIGBO Y dice Vale Por regla lógica Volverá a jugar ¿No? Pero lo que me ha hecho gracia Es que primero me gana Titón contra Titón Y luego me gana Aquitrón contra Aquitrón O sea ¿Estamos de broma? ¿O qué pasa? O sea Me van a joder Dos duelos Todavía tengo Una última oportunidad Pero lo peor de todo No es que me haya derrotado Lo peor de todo Es que me estoy cagando Y está haciendo Que el capítulo Dure más de 40 minutos O sea Que tengo que ir al baño De verdad Encima no encuentro la partida Ya vale 20 segundos Venga hombre Que tengo el culo apretado Madre mía Estoy sudando Que también podría hacer un corte Y volver ahora Pero Pensaba que iba a ser más corto ¿Cómo? Sin contienda Ay 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 Que esto significa que nada Que vuelva a buscar Que me vaya a fregar Me va a volver a encontrar Al Kevin Porque Hay muy poca gente Cuando duelos Creo yo O sea Por no decir nadie En el universo No podemos hacer nada aquí Pues vamos a ver Si me encuentra alguien Si no pues no sé Me iré al baño un ratito Y así me libro de Kevin Vale Ya he encontrado partida A ver ¿Contra quién? Ese no es Kevin Tiene otro avatar Vale Ataco yo primero con todos Lo cual está bastante bien Entonces sin más Le metemos nano virus de gratis a alguien Metal 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 Si me supiera contra que es fuerte metal No le quiero dar la interrogación Porque creo que me la va a liar Se lo voy a meter a este Como tiene endurecido Pero yo creo que esta vez Si que No pero ataco con todos seguidos Vamos Torturas Esto por aquí Y Maldición Condene maldición a todos Y posesión a uno Es que ya estaría con esto Debería de ganar Lo que pasa No pero el Aquitron No El Aquitron No Pero como he sido tan imbécil He caído en mi propia trampa No Pero el otro es más retrasado todavía ¿Qué hace? Si Aquitron tenía un ataque para eliminarlo todo ¿Por qué solo se lo ha eliminado Golosus? No No entiendo O sea ¿Quién juega peor de estos dos? No lo sé Y hace un ataque de turno extra Dios mío Este señor Me está dando dolor de ojos Si yo he jugado mal Ese señor se ha mamado Vale Me ha metido dos torturas Me las voy a quitar O sea ¿Cómo he podido no pensar que Aquitron Va a eliminar las torturas Que tanto estoy metiendo Si yo mismo estoy haciendo esa estrategia? Me cago en el todo Vale Aquí Ahora sí que vuelvo a meter Condena y maldición A fallar la debilidad ante la magia Que eso es duro la verdad Que podía Bueno Es que no sé Vamos a meter ese ataque Escudito Y a rezar No sé Aquí el problema va a ser matar al Aquitron Imagínate que se queda Aquitron vs Aquitron Esto va a ser horroroso Como eso pase Eso va a ser horroroso Este señor juega muy mal Se ha curado con el golosus Pero bueno Esto va a ir evolucionando Lo que voy a hacer Yo creo Es Hacer busca Que es el ataque que ha hecho él Fijaros la inteligencia Ha hecho busca Que podía haber eliminado perfectamente Las torturas que le he puesto Lo que voy a hacer Es intentar Meterle todo de una Como hice antes Aunque vuelva a atacar el primer No Si la estoy liando igual que antes Si Yo soy muy Mongolito Por lo que veo Voy a recargar Porque se le va a quitar las torturas No sé por qué le he metido eso Ahí está Ahora sí Es que no le quedaba Ni más ataques disponibles Si o si Tenía que limpiar efectos ahora Bueno No tenía la habilidad en cooldown Vale A ver Concéntrate mismo Porque todavía pierdes Concéntrate mismo Que pierdo Vale Maldición y condena Yo creo que me voy a volver a poner escudo A la vez que hago algo de daño Pues tampoco hay mucho más que hacer Diría que él no tiene Y yo tengo que eliminar efectos negativos de este El otro me da un poco igual Porque tiene el escudo Más que nada por guardar el otro ataque Para luego Y aquí Casi que le voy a meter un golpetazo A la Kittron Porque Me preocupa más ese Porque no lo puedo torturar Una posesión Ahora sí que viene bien Si no falla Ha fallado Pero bueno Este se puede curar y todo Hay que tener cuidado Con el golosus Con el golosus a Kittron Quizás es más fácil Se vuelve a curar ¿No? Sí Quizás es más fácil Simplemente focusear al perro También os digo Un nanovirus Ahora quizás no Ya yo creo que ahora Me juego una defensiva Vale Quito torturas por aquí Sí que quiero seguir pegando a este Lo que pasa es que me queda sin energía Aprovecho para recargar Porque la Kittron Imagino que va a eliminar Torturas del golosus El problema es que me van a matar A las carnivores yo creo Ah no ¿Pero qué hace este señor? ¿Pero qué ha hecho? Yo no tenía ni energía Me podía haber matado perfectamente A las carnivores Regalado este Qué pena que no voy a poder Matarlo Supongo que vamos a tirar esto A ver A lo mejor ese ataque iba al carnivore Y simplemente No se ha dado cuenta De que tenía yo la provocación Oye El nanovirus me la está liando ¿Pero qué hace? Ahora tirado se busca Pero tira todo mal este señor Y aún así No lo puedo matar ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada Vale No me acuerdo Qué ataques tiene carnivore Entonces le voy a dar todo Porque quiero el ataque de magia Para matar a ese perro Fuera Vale Y ahora Le voy a meter Lo que sea No me puedo meter escudo Así que vamos con condena y maldición Que creo que no Igual tenía que haber hecho click Porque quizás sí que lo tenía Y no No virus por si acaso Vale 484.000 Un poquito de energía Y yo creo que ya está O me mata a todos de un golpe O no me explico Hostia Me ha asustado Me ha asustado por un momento Ya está Ya está Ya está Se muere Recargo Me quito los efectos negativos Hostia no tengo energía A ver Me doy un escudo por si acaso Y ya debería de estar ganado Este combate 100% Lo confieso Lo he ganado Porque el enemigo Era muy malo Era un nivel 51 De verdad Así que si hubiera jugado bien Yo creo que lo perdía Porque realmente Era de nuevo Un Aquitron Versus Aquitron Y sinceramente En un Aquitron Versus Aquitron Creo que te conviene Atacar después Porque el otro Gasta todas las torturas Y luego tú las quitas Entonces Haces dos turnos de gratis Pero bueno Ahí habéis visto un poco Una estrategia diferente En duelos clásicos Si queréis probar Al final tampoco hay muchas combinaciones Por desgracia Es o vas con un Teton Full velocidad O vas con Aquitron A limpiar negativos De repente Grifania tiene algún combate También Y luego Robur Por desgracia Creo que no Robur No sé Si te tienes suerte Y te sale con el Wutur Y el Wugu Todavía pero Lo veo más complicado de usar Así que nada Señores Me voy Ahora sí Espero que os haya gustado Este capítulo Un poco más largo De lo normal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!